Desde hace mucho tiempo que Rosa Benito, 67 años, se encuentra apartada de la pantalla chica, debido a que forma parte de la extensa lista de famosos vetados por la nueva cúpula de Mediaset, con la intención de realizar ciertos cambios en la empresa de medios que iniciaron con el adiós de Paolo Basile. Desde aquel momento, todo cambió en la compañía de Fuencarral y ya no hay marcha atrás. De acuerdo a la información concedida por los trabajadores, los responsables del nuevo consejo del grupo habrían colocado determinados carteles en las redacciones con los nombres de las personas que hoy son innombrables en los programas de los diferentes canales que forman parte de la cadena italiana. Además de la madre de Chayo Moedano están, José Ortega Cano, José Fernando, Rosario Moedano, Rocío Carrasco, Fidel Albiac, Rocío Flores, Gloria Camila, Antonio David Flores, Kiko Rivera, Olga Moreno, Marta Riesco y ahora se acaba de sumar Alba Carrillo. Con el correr de los días, se puede inferir qué fue lo que sucedió, de hecho, fue la propia Rosa Benito quien se encargó de alzar la voz y expresar su conjetura en su cuenta oficial de Twitter, ya que no está dispuesta a continuar tolerando que su nombre forme parte de la famosa lista de la que se habla en todos los medios de comunicación. La exesposa de Amador Moedano asegura que Borja Prado y Alessandro Salem no saben lo que están haciendo al tomar estas medidas. Que digo yo que, si por ir a declarar por el caso Operación Deluxe, con el daño que han hecho, estamos en una lista, no sé si blanca o negra. ¿Por qué Borja Prado no pone en esta lista a los que verdaderamente se lucraron a costa de hacer tanto daño? Pregunto, escribió en su cuenta oficial de Twitter. Pero esto no termina ahí, la ex colaboradora de Yaes Mediodía mantiene la esperanza de que el actual presidente de Mediaset España Comunicación examine a conciencia todo lo que está sucediendo y pueda medir con la misma vara a todos los que son y fueron trabajadores de la empresa audiovisual. Borja Prado no debe de tener claro, los que presuntamente han delinquido son la fábrica de la tele y los colaboradores en mayor o menor medida. Pero parece que en Mediaset castigan a las víctimas y premian a los verdugos. Eso o es que esperan a que la justicia los saque de la tele y los condene, apuntó. En el presente, Rosa Benito elige concentrarse en su familia y su trabajo en las redes sociales. Por el momento no tiene pensado regresar a la televisión, pese a que habría recibido ofertas laborales de consideración.